Una vuelta completa al circuito de Cala Rayala, Copa España. Salida. ¿Vamos? Hola. El terreno de aquí es bastante pedregoso. El circuito la verdad es que es técnico. Hay subidas de piedras y bajadas. También de rocas, así que está bastante entretenido. Vale. Primera subida. Un poquito de asfalto. Vamos a la derecha. Y ya cogemos. Me viene un trozo roto. Mejor por la derecha. La trazada. Y ahora por la izquierda. Vale. La derecha. Vamos a subir la subida. Bajamos un poquito. y podemos coger un poco de velocidad y vamos a la segunda subida subida a uno descendo y el último tramo está bastante empinado tengo mucha piedra suelta el circuito está muy guapo, la verdad hace calor también mañana creo que vamos a pasar bastante calor sobre todo los solos que salen a las 12 vale vale, ya llegamos final de la subida final de la derecha vale vamos a por la bajada rápida de piedra turbita intentando perder mucho el flow y acá otra vez nativa aquí hubo un trozo para adelantar la derecha que nos va a ir a la derecha y acá ya está la derecha y ahora vienen todos los solos y aquí están todos los solos que es lo que nos va a ir nuestros solos que nos va a ir y aquí la derecha de la derecha y volvemos vamos a la izquierda, vamos casi al borde de los acantilados, es una zona super bonita la verdad es que el paisaje es espectacular una subida de piedras el terreno es bastante peligroso no te la daño no te la daño ojo no te la daño aquí hay poco descanso otra vez para arriba es muy importante también llevar un cambio adecuado aquí hay un pequeño escalón pero mejor por la derecha se puede pasar por la derecha o por el centro yo creo que es mejor por la derecha hola hola no me están entrando a ganas de pegarme un baño a ver que vistas pero hay que ir centrado en la carrera por lo menos mañana por lo menos mañana vamos a bajar 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 voy 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 Están aquí, pateo Me hice el hombro y por arriba Otra cosa No sé si habrá alguno que nos subirá ¿Eh? Bueno Este trocito también está bastante empinado ¡Bajara! Cuidado con la roca Los calones La curva a la derecha Se abrimos un poco Me haría un trozo jodido Un poco de descanso Descanso de piedra Vamos para arriba Circuito es exigente Ahora ya se nota mi respiración, ¿no? Vamos. A verlo. Vamos otra vez. Tiramos a la izquierda. Un poquito las subidas. Son así de piedras. Y raíces. Y raíces. Como no es que estas raíces están secas. No como... Me ha tocado el campeonato del mundo de Cerro Bayo. La argentina. Paso con la otra bajada. Creo que esta es la bajada más técnica del circuito. Hay varios escalones. Concurso. Es importante. ¿Qué? No. Te. Te. Hola, vamos. aquí cogemos un poco de aire vamos a levantar la cabeza y mirar las pistas vamos a levantar la cabeza 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 importante una bajada nueva que no tienes claro pararse y mirarlas en la bici primero intentar buscar la cabeza más limpia para más fácil lo que mejor se te ve como piloto vamos a levantar la cabeza ahora viene una zona de curvas voy a levantar la cabeza más limpia para más fácil voy a levantar la cabeza para más fácil voy a levantar la cabeza voy a levantar la cabeza ¿Qué pasa? Vale, coronavus. Importante, es que es fácil que se te vaya. Tienes que bajar con el freno. En esta zona hay curvas. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la izquierda. Quierda. Vamos a la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Luego la roca está. salimos al asfalto, me como el pino y ya, pa' meta